No te detengas Estamos en Tu Mañana Infinita compartiendo música, noticias en la radio Los Clásicos, entrevistas Y tenemos la posibilidad de dialogar con la Presidenta del Consejo Escolar de General Villegas, Silvia Iglesias Bueno, tomamos cuenta a primera hora de la mañana de la voladura de uno de los techos de la Escuela Agropecuaria Y también... Tenés a Cisarelo, me estás llamando Hola, Silvia, Gabriel Núñez te saluda, buen día Hola, hola, Silvia Hola, Gabriel, buen día Hola, Gabriel, ¿te escuchás? Te escuchamos atentamente, bueno, tomamos cuenta de lo que pasaba anoche con el temporal Y la Escuela Agropecuaria con daños y también la Escuela de Mores Sí, sí, hoy temprano ya tomamos en conocimiento por las directoras Que sí, la Escuela Agropecuaria tiene un sector en preceptoría que se voló parte del techo Y después en agroalimentos que ya había sufrido la tormenta anterior Bueno, también que se desarmó casi ese espacio Y en Mores también un desprendimiento y una voladura de un techo Bueno, la verdad que el temporal de lluvia se sentía, no parecía tanto viento por esta zona Pero ha hecho un daño importante Sí, la verdad que nos sorprendió Porque acá en Miesegas no lo sentimos Por lo menos la mayoría de los con los que he hablado Se nota que ha agarrado una franja de mucho viento Que bueno, nos viene tocando últimamente Y nuevamente la Escuela Agropecuaria, ¿no? Que también tanto le ha costado con cuestiones climáticas en este último tiempo Sí, la verdad que sí Ahora ya teníamos planificado empezar con algunos arreglos Y bueno, se incorporarán estos hechos imprevistos Que lamentablemente siguen castigando a las escuelas A pocos días del inicio de clase Bueno, habrá que evaluar los daños Y ver cómo se puede iniciar el ciclo lectivo en estas instituciones Sí, sí, bueno, el gran apuro nuestro en sí es ese Estamos trabajando para que todas las instituciones Puedan tener el inicio de clases como corresponde En eso estamos Y vamos a tratar de ganarle al tiempo, esperemos Bueno, esto además del techo de la escuela técnica, ¿no? Que también ha sido complicado el tema justamente a fin de... A principio de año Sí, sí, sí Es el techo, bueno, ya esta semana va a salir la licitación Para arreglar el techo que se voló Así que, bueno, eso ya está un poquito encaminado A veces los tiempos administrativos no son los tiempos que a uno le gustaría Pero bueno, ya está pronta la solución Y eso un poco nos da un poco de tranquilidad En este caso sabemos que son ámbitos de educación que pertenecen a la provincia Pero se espera o se solicita, o se va a solicitar ayuda al municipio Para la escuela agropecuaria, la de Mores Y bueno, para que se adelante el trabajo en la técnica Mira, en este momento estoy esperando a José Tomaselli Para ir a ver las dos escuelas Para ver los daños y bueno, y ver cómo se sigue Silvia, te agradecemos el contacto, la confirmación de estos hechos Y bueno, y esperando que se pueda solucionar lo antes posible Muchísimas gracias No, de nada Gabriel Hasta luego Saludos La palabra de Silvia Iglesias Bueno, confirmando los daños en la escuela agropecuaria Nelly Brown de Emerson Confirmando los daños en la escuela rural de Mores Y bueno, y a evaluar ahora los daños justamente A ver de qué manera se puede solucionar lo antes posible Regulamos